Una llamada de servicio A ver hacia un ladito, ok Entonces miren Si se fijan El inducer El inducer ya es Totalmente sellado Es un inducer electrónico Luego el pressure switch Que normalmente lo deberíamos de tener aquí Es este Otras máquinas traen Pressure switch pero ya no le llaman Pressure switch Ya se llama transducer Este todavía lo trae pero Cuando traía dos Si trajera dos que dijimos que eran De dos stages Si trajera dos Pero esta máquina es de 80% eficiencia Y si se fijan No trae nada De quemadores abiertos El de 80% No No, el ultralonax Ultralonax Aquel es el lonax Porque todavía ves los quemadores abiertos Los puedes ver Pero este no Este no puedes ver nada Ese tiene Ok El side glass o el visor Ok Ahora Todos los equipos A gas Ya sea Water heaters Water heater comercial Equipos de estos Equipos para albercas Tienen que ser Ultralonax Ya Este está sellado Luego trae todo lo normal Trae su válvula de gas Trae normal Y luego el inducer Ya es 100% electrónico Todos sus componentes Que se encargan de hacer Su función de seguridad Y prender Y todo eso Están integrados Aquí en la parte de adentro Es mucho Muy probable Que usted no tenga que abrirla Al menos que Usted Tenga una falla En el drenaje Que se acuerdan Del safety switch Que va a ocurrir Si no tiene Safety switch Toda esa agua Se va a meter aquí Para adentro Y va a mojar Toda la cámara De combustión Cuando usted Ya la quiera Prender en calentón Va a ir a verla Y dice Ay Dios mío Se mojó todo Hay que sacar todo Porque va a estar bien mojado adentro No va a prender el igniter Y ahí es donde La importancia De poner el safety switch Todo el tiempo Ahora ¿Por qué el Ultra Lomax? Ok Resulta que California Es el estado más rígido Entonces Ellos Necesitaban Que Las máquinas Llegaran Al consumo De los Catorce Nanojoules Solamente Y como no Podíamos llegar A los catorce Nanojoules De eficiencia Entonces Se pusieron más rígidos Y dijeron Si no lo vas a hacer Ya no te voy a llegar A que saques máquinas Aquí en California Son los únicos Que Están sacando Este tipo de máquinas Ultra Lomax En otro estado Y les vale Pero aquí en California Es otro Ya saben Cómo es de rígido De hecho Cuantos Cuantos Este Tráenlos No sacaron Fuera Fuera de circulación Por lo mismo No Por lo mismo Entonces Ya usted Cuando vaya a hacer Este tipo de sistemas Ya no va a poder ver La clama En esta si Porque trae El Zilas O el visor Pero en otros No No se ve Pero igual Ya las máquinas Son bien sofisticadas Que La computadora Se encarga De darles Toda la información Ya necesaria De hecho De hecho En las En las Nuevas Máquinas De Goodman Traen Otro tipo De Computadora Que le llaman Bridgeport No se Si ustedes Estén Van Inglisados Con eso Pero Bridgeport Usted Baja la aplicación De Goodman Bridgeport Y usted Se puede conectar A la máquina Para leer Todos los códigos Posibles Que la máquina Tenga Le va a dar CFM Le va a dar Todos los inputs Que usted Necesiten Ellos El Bridgeport Es una Tarjeta Un poquito Más grande Y esa Le va a dar Velocidades Al Glower Le va a decir Cuanto está Gastando De gas Todo ese rollo Entonces Las máquinas Día tras día Se están Convirtiendo Más sofisticadas Cuando yo Recién Empecé A hacer Máquinas Goodman Me caían Tan gordas Pero Se pusieron Las pilas Se pusieron Las pilas Y es La única La única Marca Que tiene Ese sistema Y todavía Boratas Esta máquina Es una American Standard Se pone que La buena Y vale Esta Más o menos Como unos 1800 Nomás Por esta Pura máquina Está nueva La nuevecita Comparado Con una De estas Le va a salir Cerca de 1300 1400 Y es Mucho Más Mejor Esta Ahora Que esa Porque Esta Está construida Un poquito Más Rígida Pero La función Que tiene Esta Es mucho Más Mejor Es como Si Trajeras Un Scanner Personal Que te Conectas A la Máquina Y lees Todos Los códigos Esta No va Trae Pero Esta Si Ahora Vámonos Allá De regreso Así De Es De regreso Esto del Bridge Board Que trae la Gullman Usted se va Al website Gullman Voy a ver si Al ratito consigo el enlace Para Mandar Estos videos de Gullman Para que vayan y los vean Porque Pues esto es lo que nosotros vamos a hacer Este Esta de aquí Conecta Diferente Se conecta diferente Y es muy pero muy sencilla De trabajar Por ejemplo La marca Carrier O la marca York Si usted conecta un sistema De dos stages Tiene que correr Cuatro cables Para el condensador Y esa Bridge Board No Solamente necesita los dos Recuerden Cuando les di Les enseñé Que estaba el Condensador El condensador aquí Que nada más entraban Dos cables ¿Verdad? Goodman Lo hizo Tan fácil Que con los mismos Dos cables Se puede conectar Para los dos stages La máquina Lo hace todo Sin tanto pedo ¿Por qué? Porque resulta Que Si un cliente Quiere Hacerle un Upgrade A todo el sistema Pero este cliente Tiene una casa De dos pisos Y todo el cableado Del termostato Va desde abajo Hasta arriba ¿Cómo lo vamos a ¿Cómo lo vamos a cambiar? Si metiéramos Una Una York O una Carrier Tendríamos Que correr Un cable Desde arriba Hasta el condensador Cuatro cables Para que pueda Funcionar Los dos stages Y yo cuando voy Y miro ese tipo De problemas Yo le digo Al Al cliente Le digo Ponga una Goodman Hombre Que anda con cosas ¿Por qué? Porque Si tenemos que Abrir paredes Para correr Ese cable ¿Cuánto más Le va a costar? Y el Goodman La verdad Ya lo sobrepasó No porque La neta A mí No me están pagando Nada Yo solamente Veo La calidad De equipo El funcionamiento Si Carrier Es muy bueno Si cierto Igual como American Standard Pero la neta Se han quedado atrás Se han quedado atrás Y ustedes Ahora como técnicos Nosotros Tenemos la posibilidad De no más sacar El teléfono A ver Me conecto a la máquina A ver ¿Cómo andas? Si necesidad De abrirla Dice Ah tiene estos códigos Y ahí Es un mismo código Allí Del mismo Del teléfono Le hago reset Al código Y la echo A jalar otra vez Y ya conecto Yo todos mis instrumentos Para revisarla Tiene que hacerle Tiene que hacerle La vida Más fácil Más fácil Al cliente Esa Aplicación Bridgeboard La aplicación Se llama Cool Cloud Cool Cloud Para que la pueda bajar Así se llama Es esta de aquí Esta de aquí Que está aquí Mire Ok Se llama Cool Cloud Cool Cloud HAC La aplicación Para que la baje Y si Esta aplicación Es solamente Para técnicos No es para el cliente No es para el cliente Esta es para puro técnico Nomás para usted Usted es el encargado De revisar esa máquina Esta es la tecnología Que ellos tienen Bridgeboard Pero la aplicación Para que la baje Se llama Cool Cloud HAC Ya usted crea Una cuenta Con ellos Y todo ese rollo Cuando ya Usted Este Por Y le toque Trabajar Con esa máquina Usted se puede Conectar Está En un sistema Abierto Quiere decir Que usted Es técnico De una compañía Y usted Trae esa aplicación Usted la instaló Usted puede Trabajar con ella Pero si Alguien más De otra compañía Viene Y le da servicio También se puede Conectar No tiene un Lack No está Lackado Cuando usted Se conecta Vía Bluetooth Le manda Luego Luego Le aparece Que número De serie Y es Todo Ok Entonces Dicho esto La eficiencia De la Máquina La eficiencia Del Condensador Ya dijimos Que la eficiencia Del Furnace Se maneja En qué ¿Cuál era La palabra Para el Furnace No 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 La eficiencia Del Condensador Era En Sears La eficiencia Para el Calentón Era en Afiu ¿Se acuerdan? Afiu Aquí El otro El otro Espuse Que era Afiu Así El Afiu Quiere decir El Afiu Le corresponde A Los Calentones Solamente ¿Qué quiere decir El afiu El afiu Quiere decir Annual Fuel Utilization Efficiency ¿Qué quiere decir Anual? Año De anual Luego Fuel De Ya sea El gas Utilization De lo que Se utiliza Efficiency Y Hablamos Del Porcentaje ¿Recuerdan Que cuál Era la más Bajita? El 80% Ese Le corresponde Al Furnace Luego Después de Allí Nos vamos Al 90% 92% 94% 96% Y 98% Ahora No Los Fabricantes Van a Tener Todos Estos Números Algunos Que dicen No Nosotros No Hacemos Un 90% Nosotros Solamente Hacemos Un 92% Y Un 96% No Más Ha de Usted Checar El Fabricante Para Ver Quienes Son Los Que Le Pueden Conseguir Una De 98% ¿Qué Era Ese Porcentaje Yo Les Dije Donde Expliqué Que El 80% De Gas Por Ese Esta Maquinita Viejita Que Todavía Está En En Funcionamiento Por Ese Aquí Luego En Otros Lados Ya Para La Otra Semana La Voy A Quitar La Pobre Vamos A Poner Una De Las Nuevas Pero